Te baila el paso bien marcado de una forma muy hermosa hasta el final Ahí seguimos la noche entera, ni siquiera pa' descansar Y gozamos lo bueno que esa música me ha dado Llévatela pa' la pista y muevela, así se baila la salsa, llévatela pa' lo bueno I got a London Diary Party Bueno, 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 la salsa será muy rico I got a London Diary Party I got a London Diary Party I got a London Diary Party Llévatela pa' la pista y muevela, así se baila la salsa You got a London Diary Porque así será Y que la lleves pa' aquí, que la lleves pa' allá Que la lleves donde quieras I go to London Diary Party I go to London Diary Party Oye, tremendo problema Are you going to London Diary Party Hey, me vas a tumbao I go to London Diary Party Que rico Que tú me has dado Se baila la salsa Se baila la salsa buena Se calienta la gala Para algo que la de un Diary Party Mira como dice que te vas a Así se baila la salsa Baila pero baila pero baila 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 Tu rumbero que la rumba buena Báilalo mamita buena Así se baila la salsa Baila pero baila baila pero baila 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 pero baila Que así se goza mi salsa Oye mira que llevo la trompeta Pa' ponerte a caminar Vamos a bailar viejo Así Ay pero que baila Vaya trompeta Así Ay pero que mira Como dice Anacleta Así Ponte pero ponte la chancleta Así Baila pero baila baila pero goza baila como quieras Así Mamita te estoy llamando porque mira no respondes Así Ay con ella el celular Porque te has cambiado el nombre Así Mamita vamos a bailarlo pa' que sepa que te doy Así Pero baila conmigo ahora Baila lo que baila